Este es un mito que, siempre que lo recuerdo, me causa risa. La sexualidad en las personas adultas mayores es dañina para su salud. Es más, hasta les puede causar la muerte. Como todo buen mito, no habla desde el conocimiento. En general, el ejercicio libre y voluntario de nuestra sexualidad nos genera sustancias y emociones benéficas para nuestro cuerpo y su bienestar. Mejora el sistema inmunológico, ya lo hemos comentado. Genera sustancias que nos hacen sentir placer. Mejora nuestra autoestima y una serie de características positivas. Si la ejercemos después de la sexta década, también nos favorece. Tengo amigas que han podido enfrentar las sesiones de quimioterapia o radioterapia porque han tenido una pareja que les ha acompañado con afecto y placer sexual durante esta etapa. Otros amigos, varones, hablan de lo importante que fue su recuperación después de un infarto gracias a que retomaron con gusto su vida sexual. Ahora, si limitamos la vida sexual a coito consumado, pues el repertorio se reduce. Ya lo hemos hablado en estos videos. Nuestro cuerpo entero es una zona erógena, susceptible de ser estimulada en su totalidad. Otro punto importante es ubicarnos en el tiempo presente. Nuestro cuerpo ha cambiado, su respuesta sexual también. Entonces, ¿cuál es la nueva manera en que puedo seguir disfrutando del placer de mi cuerpo? No es recomendable vivir en el pasado con frases como ¿Es que yo antes? O ¿Es que a mí no me pasaba esto? Uy, qué flojera. El pasado es irrecuperable y ya se fue. ¿Qué has aprendido a lo largo de toda tu vida sexual? ¿Cómo lo puedes aplicar ahora? ¿Qué vas a hacer con toda tu experiencia? Si seguimos recurriendo a las faenas de la juventud, si seguimos pensando que la sexualidad es solo para las personas jóvenes, pues la vamos a pasar muy mal, porque nos estamos autoboycoteando. Aceptar los cambios, reconocerlos, es brindarnos la oportunidad de crecer, crecer en nuestra vida sexual. No todos, no todas, envejecemos de la misma manera. No todas las personas mayores pertenecemos a la misma generación. No todos los cuerpos son iguales. No todas las personas tenemos las mismas necesidades. Así que habrá que aprender a identificar lo que somos y lo que necesitamos. El libre y voluntario ejercicio de nuestra sexualidad no nos hará daño. La sexualidad estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Recuerda, aquí estamos, en Vejez Creativa, para estimular la autoestima de las personas adultas mayores y de los que ya están en camino. Vejez Creativa, inscríbete y forma parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.